Mira amigos, sin dinero y lo que me voy a comer papá, arracherita de cosco Bien blandita, bien jugosa, tú vienes no partida en 12? Apenas así, mira, ay parece brisque papá Bueno amigos, ahora si vamos a abrir lo que es la bolsa de la arrachera Como repito, este costó 620 pesos, es pasadito de un kilo y medio Quiere decir que el kilo está como en 400 pesos, es más aquí debe de ser El kilo está en 350 pesos Esta ya viene sazonada, ya viene hecha Yo poco soy fanático de cosco Ah, el guache es una Ah, chihuahua Y la tendría que echar así completo, que rollo Guacha Ey, es completita Que la fileteo, así la dejo Y usted quería Y usted quería Este, pues que, que hacemos gris? Usted quería La cortamos en pedacitos o que rollo? En pedazos no, en pedazos yo creo A ver Vamos a hacer pulpas de ese tamaño, mira Y vamos a, así, grisos las echamos? Son como de pulgada o las fileteamos? Ah, cabrón Taman, sabes que? Voy a filetear una y voy a echar una así Le calamos de manera indirecta No directamente, ok? Mira, está muy grande este chuleto Vamos a ropa Ah, qué chula A ver, la arrachera es de lo máximo Vamos a poner esto así Y también lo vamos a acompañar con unos Salchichones De Eh, cosco también De este de Estos son de Oh, no sé de qué sean esos Son muy ricos, muy deliciosos Bueno amigos, he decidido Jugarme el pellejo Como dicen por ahí Oye, es un buen el pellejo aquí Lo que pasa que vamos a ver si ya viene sazonado bien Para Comernos la silla Ahí está Bueno amigos, miren No sé, era muy profesional Para hacer las Carnitas Pero Malas no me quedan, eh Lo pusimos acá de primero Pero no Me acuerdo directamente Dale otra vueltecita Aquí en el carbón Mira Que se zone Quede bien jugosito Y va a quedar bien, bien chido Y ahorita viene la arracherita También para acompañar esto No es tanto el show, eh Que te quieran vervear Con que esto Con que aquello Nada En cualquier saborcito Puede ser cualquier corte Bueno Vamos a Empezar por ejemplo Con una orillita Para ver Está sabroso Primero Uy Que bladito está Mmm Muy suave Mmm No es gris Mmm Ahí está ¿Qué sabrosa está? Mmm Es muy joven Que sabrosa está No Pues no somos No cocinamos mal Mmm Nomás somos pobres Ja 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 Oiga Que bueno que no lo 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 cortó Ahora vamos a ver Vamos a ver el centro Mira Vamos a ver el centro Vamos a ver el centro Tama Súper blandito Como le hacemos El brisker Mira Está Mmm Y el sabor exquisito No No Nada que ver con las carnicerías normales Vayan a Costco Ja 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 Está bien caro Mmm Ok Ya puse una salta de harina Mira papá Mira Y la carnita está Uy De maravilla ¿Cómo va este? Especial Vamos a partir el queso aquí hijo Mira No 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 está nada de cruda Está rojita Pero no cruda Uy Está bien jugosa Vamos a cortarla sin tiras Para que sea un taquito Esta no se ocupa picar nada Está demasiado blandita Demasiado blandita Prima ¿Cómo te llama la carne? Riquísima Y blandita ¿no? Es del Costco De la que está carísima de París Mira Esta Más Salchichita Mira ¿Esta le falta? ¿Cuál? No, no, ya está Ya está Ya está Ahorita nomás la estoy picando Para que sirva un taco Ya pueden servir ahí prima Sin miedo Mira Adelante Adelante caminante Mira Uy papá Esa sacó otra boca Las moscas No te preocupes Aquí donde yo vivo Por más que hagamos Por las moscas amigos Discúlpenme Pero aquí no se puede controlar Y estamos al aire libre En el patio de la casa Y así es que No ven Agregue que yo compro kilos de mosca Agregue que yo compro bolsos de mosca Para venir a tirar aquí Tampoco vivo en un basurero Vivo en una de la playa Desgraciadamente Así es aquí Mucha mosca Para que no digan ¡Ey! Ya es moscas Ya está carita Ya es moscas No, no, no Así es como se vive Mi vecino Todo el mundo aquí vive No haciéndose nada Es así Hay mucha mosca Es que no se me agüiten ahí Y es la hora De Echarle carita Y vénganse para acá Mira ¡Oh, mi papá! ¡Chulada! Ahora sí ¡Mmm! Bien blandita Bien jugosa ¿Estuvo bien no partida en 12? Apenas ¡Machín, mira! ¡Ay! Parece brisket, papá Un día esto Te voy a cocinar un brisket Son buenísimos Nomás que duran muchas horas Cociendo Mira ¡Ay, papá! Le voy a hacer como el Como el ese El 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 ¿Les pongo un chorizo? Les pongo una salchichita, hijo O un choricito Mira Este es un precumpleaños de mi compa Marcos de Tijuela Creo que no, pero una pura harina Ahí ya No tan malas, eh Nomás tienes que pegarle la harina Están suavecitas Ey, 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 ey ¿Qué estás haciendo? Me estás corriendo El elenco Son las de Son las de las vistas Déjalas, déjalas Son el elenco Son las protagonistas Hasta por nombre Ya me las conozco Déjalas prima No las espantes Son las protagonistas Sí Es que me dicen por aquí Las traigo por kilo Para acá Ahora sí me llegó el turno Arriba Y era Ay, papayo macho Vamos a ver Obviamente Ya está cocido Creo yo A ver De aquí todavía le faltaría Un bañito En mantequilla Con romero Con ajito Todavía le faltaría Vuelvo a repetir Pero esto lo hicimos Así natural Con pura sal Y vamos a ver Cómo quedó Ok Pero yo siento Que después de probar La carne Yo de Del cosco Siento como que Ay, le hago silla Ja, ja, ja Ja, ja Esto es lo más durito Vamos a ver este A ver Se quedó como de aquí No se da cuenta Que esto es el cosco De encenado Y de arriba Ahí también Allá cerca De Afuera Cerca del cosco De los cabos No en el cosco Afuera Ja, ja, ja Nada que ver No, yo de aquí Para adelante No, no Yo no vuelvo A comer carne Que no sea de cosco Si no tengo dinero Para comprar Pues no como Pero no vuelvo A No, si voy a comer Para irme en la sierra Para irme a brecha Para que digo Amigos Está deliciosa La carne de cosco También la tradicional La regional La canceta Está buena Pero la de cosco Está pasada de lanza Y aquí el final Disfrutamos a lo grande Tengo testigos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Que testiguan ¿Está mejor la carne de cosco Que las otras? Si Muy buena Neta Buenísimo Arrachera No, el patrocinador Fue Marco Marco Antonio Rojas Jiménez Patrocinador oficial De esta carne De cosco Cuídense mucho Hasta mañana